Bien, desde el Gobierno Provincial y a través de la Coordinación de Desarrollo Territorial estamos trabajando en la vinculación entre la Asociación de Cerraderos, que está compuesta por 37 cerraderos de la Ciudad de Concordia, de mediano calibre, con exportadores, porque entendemos que en esta coyuntura difícil que está viviendo el sector, donde está tolerando altas tarifas y eso ha significado una reducción de los cerraderos que están en actividad, encontramos esta beta como una posibilidad de desarrollar, así es que hicimos una vinculación en el puerto de Concepción del Uruguay con exportadores del Uruguay que están vendiendo pino, actualmente la viga de pino, a la República China. Entonces la idea es que de alguna manera dejar de vender la viga sin acerrar y de alguna manera poder industrializar y agregarle valor agregado y trabajo argentino concordiense de ser posible, para de alguna manera generar un alivio a este sector que realmente lo necesita. ¿Y de qué manera? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo sería? Mire, hemos hecho los contactos que es el primer paso y como segundo paso esta empresa exportadora va a definir las características que tiene que reunir el producto para efectivamente ser exportado. Situación que luego va a ser evaluado por la asociación y lo importante de esto es que los acerraderos están trabajando de modo conjunto, de modo que tener un precio de referencia va a ser un precio de referencia común para todos, de trabajar en este desarrollo para cumplir la cuota de exportación también lo van a hacer de un modo conjunto, de modo que también estamos evaluando la posibilidad de contar con un secadero, esto sería muy importante para el sector porque un secadero es lo que garantizaría que este conjunto de acerraderos puedan de alguna manera reunir las características técnicas que necesita la madera para ser exportada, que es contar con una humedad igual o inferior al 12%. En el momento soy el responsable de la asociación, como dijo Eduardo, nosotros estamos contentísimos de tener esta posibilidad que se ha abierto hoy en día de la exportación, todos los acerraderos están muy contentos, pero hay un tema que como nosotros lo decíamos con Eduardo, necesitamos el apoyo del gobierno provincial para poder que este proyecto sea realidad, porque se necesita financiamiento, nosotros venimos de una crisis muy profunda de nuestra industria y para poder lograr este proyecto se necesita tener secadero, entonces ahí es donde nosotros decimos que necesitamos el apoyo de este gobierno para poder llegar a una cadena de crédito para poder hacer realidad este proyecto. ¿Se lo han planteado ustedes alguna vez? Justamente esto nació la semana pasada con Eduardo, Eduardo está en ese tema, está trabajando, está haciendo los trámites con las personas pertinentes, y bueno, esto no se logra de un día para el otro, es un proyecto muy ambicioso, sé que a corto o mediano plazo se van a empezar a ver los frutos, pero bueno, pensando en positivo que este es un camino para nuestra industria para poder darle el valor agregado que toda la vida hemos querido darle. Hoy es solo materia prima, darle valor agregado va a dar sustentabilidad al trabajo. Exactamente, los números que se manejan para la exportación son muy distintos a la venta local, ese beneficio uno realmente, si tiene esa diferencia, uno puede empezar a hacer, como dice, blanquear su personal e invertir en herramientas que hoy nosotros, el capital de trabajo nuestro, estamos con máquinas de la era de Colón, no hemos podido invertir en ni una herramienta hoy en día para poder llevar adelante estos proyectos.